No soy Alexia, no sé si se notaba, bueno, soy Carolina Iglesias, encantada, ¿qué tal? Este aplauso como de... me gusta. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, esto va a ser muy especial, va a ser muy emocionante, yo estoy súper emocionada, también tengo muchísimos mocos, pero eso no tiene que ver con el tema, es que hace frío. Entonces, bueno, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos esta tarde, muchas gracias a la gente de Nike, de la tienda de aquí de Pases de Gracia 17, por dejarnos estar aquí. Y la gente que estáis aquí, sois gente totalmente privilegiada, tenéis además un detallito que os han dejado, que es, bueno, la cinta como la que utiliza Alexia, con su nombre y todo realmente. No la revendáis, por favor, esto es de... que nos conocemos, por favor. Esto es un recuerdo para toda la vida, que yo luego me llevaré uno también. Bueno, esto va a ser muy especial, queremos lo primero, pues dar la enhorabuena a Alexia Putellas por su reciente Balón de Oro 2021, esto es bastante fuerte, y por eso estamos aquí, porque queremos, pues bueno, hablar de por qué, por qué es la reina, y vamos a hablar de deporte, de fútbol y de esos valores que tiene ella, que la han hecho llegar hasta donde está, hasta ser la mejor futbolista del mundo. Así que yo no me voy a enrollar más, porque aquí no hemos venido a verme a mí, hemos venido a ver a una mujer que es capitana y centrocampista del FC Barcelona y de la selección española, Balón de Oro 2021, Alexia Putellas. Hola, Alexia. Bueno, Tomás, siento, aquí en mi set de María Teresa Campos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, normal, pues una semana más, ¿no?, al final. Un poco diferente, sí que ha cambiado un poquito, pero nada, bien, feliz. Sí, no es para menos, yo quiero empezar ya a hacerte preguntas, o sea, en el momento en el que, están robando algo, en el momento, vigilad, claro, que igual está todo el mundo aquí y fuera están pasando cosas, en el momento en el que, en el que dijeron tu nombre, cuando te dieron el Balón de Oro, ¿qué sentiste? Es complicado, ¿eh?, porque son muchas emociones juntas, emociones fuertes, sientes orgullo, sientes responsabilidad, sientes como que estás representando a mucha gente, pero bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo. Encima tenía a mi familia allí, a mis compañeras, gente a la que admiro también, que estaba en la gala, y la verdad que fue muy especial. Y ahora que han pasado unos días, ¿has aterrizado un poco o todavía esto vas a necesitar un poquito más de tiempo, a lo mejor? Es complicado, porque yo, primero yo pienso que no lo he asimilado y no lo haré hasta que no me retire, ¿no?, pero va todo tan deprisa, o sea, es que me dieron el Balón de Oro el lunes y el martes estaba jugando un partido, y ayer llegué a Barcelona y el sábado tenemos otro partido, y es que no paras, y este ritmo, bueno, es frenético y hace que se te pasen las temporadas, pues, volando, pero también es buena señal porque quiere decir que lo estás disfrutando y viviendo bien. Y además, claro, todo el rato supongo el teléfono, mensajes, llamadas, ya no solo entrevistas, pero felicitaciones de gente cercana, ya llega un punto en el que te dan ganas como de dar respuestas diferentes, o sea, de cómo te sientes, y en vez de feliz, ya como de mal, la verdad, prefería otro premio, un TP, no sé, o sea... No, sí que fue, bueno, sigue siendo una avalancha de mensajes, pero también me gusta porque quiere decir que mucha gente se está alegrando de que pase esto, ¿no? No solo a mí, sino en general, porque ya digo que ha sido algo de mucha gente y que se estén alegrando por eso, pues, aún me hace sentir más feliz. Vamos a hablar un poco de cómo has llegado hasta aquí. Vamos a hablar un poco de tus inicios, porque me enteré de que la primera vez que visitaste el Camp Nou fue a los seis años, con tu padre, fuiste a ver un partido, y 20 años después fuiste la primera mujer en marcar un gol en ese estadio. Bueno, lo normal, ¿no? O sea, le podría pasar a cualquiera. ¿Cómo sientes eso? Cuando estabas allí, ¿te acuerdas de ese momento en el que estabas allí con seis años? O sea, tenías... ¿Pensabas que podías llegar a conseguir esto? No, no, porque no existía en sí la profesión de futbolista para mujeres. Sí que lo existían para hombres, íbamos a ver hombres, y era, bueno, jugabas al fútbol porque te gusta, no porque te querías dedicar a ello. Entonces ahora, por suerte, todas las niñas que vayan al Johan Cruyff o al Camp Nou o cualquier estadio ya sí que pueden soñar con ser ellas dentro de 15, 10, 20 años y ser ellas las que estén jugando. Bastante guay eso, realmente. De hecho, o sea, bueno, estoy como... Aquí en primera fila hay una niña que lleva como la camiseta del Barça y está como con los ojos súper brillantes de ilusión. Ahora un poco avergonzada a lo mejor porque te estoy hablando de ti, puede ser, lo siento muchísimo. Pero bueno, es como... Realmente guay que esté aquí en primera fila viéndote a ti, porque juraría que es por ti, podría confirmarlo. Oye, ¿y el primer contacto con el fútbol lo recuerdas? No sé si fue el primero, pero recuerdo estar en la plaza de Mollé, de donde soy yo, mientras mis padres cenaban con amigos allí en el restaurante, en el bar que hay, yo estar entre dos árboles chutando todo el rato. Y eso era prácticamente cada día. Yo solo quería que mis padres se fueran a cenar con los amigos para ir a jugar yo y luego en el recreo también, siempre. Es fuerte porque al final es verdad que la familia también tiene mucha parte de esa responsabilidad para que llegues, porque los inicios son complicados en el rollo de llevarte a los partidos, la equipación, y tu familia te ha apoyado mucho desde el principio. Yo siempre digo que los sacrificios realmente lo hacen ellos. Conmigo lo hicieron porque al final dependemos de los padres, te tienen que llevar, cuadrar horarios con los trabajos, porque claro, puedes dejar de trabajar, claro. Por lo que sea, sí. Y luego que si no pueden los tíos, bueno, y luego el fin de semana que tienen para poder descansar, porque claro, mis padres se levantan y mi madre se sigue levantando a las seis de la mañana. Llega el fin de semana y tienes que ir encima a los horarios que son a las nueve de la mañana, en la otra punta de Cataluña, levantándote a las seis otra vez. Entonces para mí eso sí que son sacrificios y no ahora que yo vivo de lo que me gusta y para mí yo no tomo esto como un sacrificio de no puedo ir a no sé qué sitio, no puedo hacer tal, no, de lo contrario. O sea que ya no sientes sacrificio perderte cosas personales a lo mejor. A ver, sí que me da pena no estar en cumpleaños o cosas así, y también tengo mucha suerte de que mi entorno, mi familia y mis amigos entienden que yo en estas situaciones pues no pueda estar. Total. Y tu familia que además el momento de la equipación como es una etapa en la que creces, entonces más gasto todavía, tenías esa manía de crecer y como que cada año había otra vez de botas nuevas, no sé qué, ahora realmente... Sobre todo botas. Encima me creció el pie enseguida, pues fíjate. Sí. Pues claro, un agujero ahí. Cambiando cada seis meses o así. Bueno, ha parado ahora de crecer el pie. Sí. Bueno. Sí, porque tengo ya un 42 y medio, como siga creciendo ya... Ya realmente, o sea... Hay que hablar con Nike para que abra, bueno, no tienen baloncesto, pero de fútbol, no, pero me he quedado con un 42. Nunca te han hecho la pregunta de si te ha parado de crecer el pie, ¿eh? Es que quería, digo, esta semana le habrán hecho las mismas preguntas todo el rato. Quería diferenciarme, ahora todo igual, ¿vale? Pero me hacía ilusión este momento. Oye, hablan mucho de ti cuando te definen, hablan de tu constancia, que es una cosa como que ya no solo te acompaña en tu trabajo, sino que es en tu día a día. ¿De dónde sacas esos valores? Bueno, no sé, porque si por mí fuera me encantaría estar entrenando todo el día. Entonces, no sé, supongo que tiene que ver. Y es mi manera de entender la profesión también. O sea, que si fuera por ti, todo el rato estarías entrenando sin parar. O sea, como de, bueno, toca dormir, ¿no? Vale. Me saco aquí la quechua. A ver, es que estoy disfrutando muchísimo. Entonces, tú cuando disfrutas algo lo quieres hacer mucho tiempo, ¿no? Pues eso es lo que me está pasando a mí. Qué guay. Estoy como emocionada. Es como que me está costando, pero estoy emocionada, te lo juro. Bueno, quiero hablar de la responsabilidad de la que estabas hablando al principio, cuando el premio, porque al final, usted, la reina, yo quiero decir, te estoy tuteando, pero tomándome una licencia. Usted, la reina, mejor futbolista del mundo, mundial, a mí me gusta decirlo así. Tienes una responsabilidad muy grande, ya no solo dentro del equipo, ¿no? O sea, y como capitana, es una cosa que va un poco más allá, ¿no? Bueno, yo creo que al final todo el mundo tiene su responsabilidad en cuanto dentro de la sociedad. Tú también la tienes. Sí, pero menos. Diferente, quizá. Sí, bueno, mal movida tuya, eh, te diré. Pero todo el mundo tiene la responsabilidad, cada uno en su medida, pero yo pienso que para cambiar ciertas cosas y ser mejor sociedad, todo el mundo tiene que tener esa responsabilidad individual. ¿Y cómo llevas este momento de ser referente? Pues bien, bien, porque al final tampoco me cambia nada. Entonces yo sí he llegado hasta aquí por mi manera de entender las cosas, por mi manera de jugar, por mi manera de ser lo que sea. Entonces solo consiste en seguir siendo yo, haciendo lo mismo y ya está. Es que yo si fuera tú también sería tú, realmente. O sea, tengo un mensaje que me mandaron cuando compartí, cuando salió lo del Balón de Oro, lo compartí en mis redes y me mandó un mensaje una seguidora que no conocía contándome una cosa que te quiero leer si te parece bien. Si no te lo guardo, pues majestad. Eres mayor que yo y te tendría que tratar yo de... Tenía que contar que soy mayor. Bueno, ya llegarás. Me escribió una chica que se llama Nieves, me dice, tengo 55 años, hace 40 fui una de las primeras mujeres federadas, luchamos en los campos y aún más fuera de ellos, pero siendo honesta nunca pensé que llegaría a este momento. Cuántísimo me alegro. Es muy fuerte. Bueno, y aquí me habla también de que ahora valoraba todavía más todo lo que sus padres tuvieron que luchar y escuchar en los campos en los que jugaba cuando estaba federada. Porque claro, ya no es como de inspirar a las futuras generaciones, sino también es como que de alguna manera las generaciones pasadas se sienten como aliviadas y... Como realizadas, ¿no? Sí, como de alguien. O sea, ha llegado ese cambio y esa evolución. Pues es que sin duda, si ahora yo puedo estar haciendo esto, también es gracias a que hace 30, 40 años hubo mujeres valientes, que eso sí que es ser valiente, que lo hacían por pasión, porque yo coincido con muchas de estas pioneras y me explicaban que a lo mejor tenían una hora andando para ir al entrenamiento y cosas así que dices, ahora no pasaría esto. Entonces, por eso fueron tan importantes que en su momento hubiera las primeras que abrieran las puertas y bueno, por eso también nosotras ahora tenemos el camino mucho más sencillo que lo tenían ellas y espero que, por ejemplo, ella que está aquí en primera fila pues lo tenga mucho más fácil que ahora. ¿Cómo te llamas? Elsa. Para ponerte nombre y ya avergonzarte del todo realmente. No, pero vergüenza ninguna. Realmente eres una valiente y muchas más gracias por estar aquí. ¿Y cuáles eran tus referentes cuando tú jugabas en el colegio? Pues hombres, eran hombres. Mis primeros recuerdos eran de Rivaldo, luego ya Xavi, Iniesta, bueno, luego al final jugadores del Barça, leyendas del Barça. Y ya luego cuando tenía 17, 18, que ya empecé a ver el femenino, pues tenía Luis Anecí, Nadine Kessler, Camila Vili también. Estas eran medio centros todas. Bueno, al final todo tenía sentido. Pues me hace gracia que lleves como con... Cada vez que te hablo de ser referente me lo devuelves como de bien. Como con una humildad como muy verdadera y que gusta ver en estos momentos en los que estás siendo la mejor jugadora del mundo. Estás abriendo camino para muchas niñas y muchos niños porque al final es como de, pues eso, igual que hemos crecido con referentes masculinos, los chavales y las chavalas pueden crecer con referentes masculinos y femeninos porque al final da igual, se trata de ser muy bueno como persona y en el campo, si se puede, estaría bien. Entonces es como, no sé, me gusta mucho cómo lo haces como de todo el rato de pasándome la pelota de, bueno, sí, bien, pasándome la pelota. Es una metáfora como de lo tuyo. Oye, ¿tú eres consciente de que están cambiando las cosas? Sí, yo creo que sí, que están cambiando y soy bastante optimista para las siguientes generaciones, la verdad. Quizá la nuestra aún queda picar un poco de piedra, pero yo creo que las futuras generaciones esto va a ser un espectáculo. Y para una reflexión final, ¿qué es lo que más has, el aprendizaje que te llevas de toda tu carrera hasta ahora? Hay muchos, ¿eh? Muchas cosas, pero en general te diría los valores, sin duda, que te da el ser deportista de élite y ya no solo el llegar a la élite, sino el convivir con compañeras, el juntarte, el ponerte metas en común, el que todas sean necesarias, cada uno con diferentes roles, eso es obvio, pero todo el mundo es necesario y al aprender a convivir en grupo, que muchas veces hay personalidades muy distintas, yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que me llevo. Pues ahora llega un momento muy especial y muy emocionante. Antes de pasar a las preguntas que habéis hecho muchos de los Nike members, llega un momento de una persona que tenía ganas de verte en persona, darte la enhorabuena. Es un exfutbolista español, defensa, enamorado y apasionado de su único club, el Fútbol Club Barcelona, y que ganó con él nada menos que 21 títulos. No sé si ya sabéis de quién estoy hablando. Con todos vosotros, ¡Carlos Puyol! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Miren! ¡Quina sorpresa! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Carles Puyol, es bastante fuerte en este momento, ¿no? Muy buenas, buenas tardes. Alexia, enhorabuena. Me alegro mucho por ti, por este reconocimiento y yo creo que te lo mereces. Lo que estás consiguiendo es increíble, estás trabajando muchísimo. Me imagino todo lo que hay detrás, muchos años, muchas experiencias. Ahora vemos aquí la Alexia con un balón de oro, pero seguro que hay muchas historias, momentos complicados, donde seguro que te has tenido que apoyar en gente de tu entorno y te escuchaba antes hablar que tenías cuando eras pequeñita, referentes que eran chicos. Ahora, tú y muchas otras jugadoras, los niños, niños y niñas pueden tener referentes femeninos y yo creo que esto es muy bueno y te quiero dar, soy súper fan del fútbol, fútbol femenino, de Alexia, del Barcelona, por supuesto, y darte la enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. No es solo lo que se gana, sino cómo se gana y la verdad es que es una pasada veros jugar. Gracias. Y aquí, los amigos de Nike han preparado una cosa especial. Es una pena porque ni vosotros ni yo lo podremos tener, a no ser que yo me escape corriendo, pero ya no estoy para correr mucho. No sé si podré con el micro. A ver, espera, espera, ahí. Para ti, no sé si te tengo que ayudar a abrir, bueno, abre, abre. ¿Abro? Sí, sí, sí. Son unas botas especiales, solo hay unas, por eso no las podremos tener nadie más que Alexia, se lo merece, y donde hay recuerdos tanto personales como deportivos y espero que te gusten y las puedas disfrutar. Guau, muchas gracias. Gracias. Dorados, claro, por el balón de oro no le falta un detalle, realmente, o sea, está todo muy bien, y lao. Piensan muy bien desde Nike, hacen un buen trabajo y luego se merece esto y muchísimo más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bastante fuerte. Ahora, después de este momento, yo tengo ganas de llorar, pero voy a aguantarme, me gustaría ahora hacerte unas pequeñas preguntas antes de terminar esto, si nos acompañas en este rato, Carla. Sí, por supuesto, para mí es un honor por estar aquí y también quiero dar las gracias a Nike por invitarme y poder disfrutar de este momento y poderle dar la enhorabuena, no solo por el balón de oro, que al final el balón de oro es la consecuencia de todo el trabajo que hay detrás y todo lo que están haciendo, entonces me hace muy feliz poder decírselo aquí en persona. Juy, además es que ha sido muy bonito, la verdad. Yo no lo sabía, esto ha sido sorpresa total, no sabía, no tenía ni idea. O sea, tú es que ya esta semana es como de bueno, y ahora... Muchas emociones, muchas historias. Y ahora Puyol, y ahora... Cuando todo se tranquilice me va a parecer aburrido al final. Tantas sorpresas. Es que ahora no puedes ir un día al súper... O sea, quiero decir, es un bajón de emociones, hay que ir poco a poco, la semana que viene otro premio. De hecho, hoy llegaba al entrenamiento y digo bueno, a ver si nos hacemos la foto todas juntas y ya volvemos un poco a la normalidad y el día de hoy, bueno, empezando por esto y luego en el vestuario también que han traído, me han dado tartas y eso con las pelotas y tú también. Hombre, pero tú qué querías, que dijeran... De todo menos normal. Claro, o sea, no, hola Alexia, tal guay, venga va, vamos a hacer un poco de fiesta. Hay que celebrarlo, darle valor. Sí, totalmente. También lo entrego a la afición, así que nada, bien. Bastante buena semana realmente. Podría decir que la mejor semana que hay en... De todos los que estamos aquí, la mejor semana ha sido la suya. Tengo unas preguntas que ha hecho algunas de las personas que habéis estado aquí. Te voy a hacer tres preguntas sobre cómo he podido elegir tres porque si no, mucho rato y se va a deshacer. Alexia, vale, tenemos que intentar que resista. Tengo la primera pregunta, te preguntan que, bueno, además de que eres una gran referencia para muchas chicas y para muchos chicos que les apasiona el fútbol, ¿qué sientes cuando ves a los aficionados con tu camiseta puesta, con tu nombre y el número en el dorsal? Es una de las cosas más bonitas que vivo, no por el hecho del detalle de que tengan la camiseta con mi nombre o con el de otra compañera, sino porque al final son gente que están gastando dinero y tiempo para venir a ver cómo jugamos y la intención es que esa persona se vaya mejor de lo que ha venido después de vernos jugar y es una suerte que el fútbol tenga esa oportunidad de transmitir tanto, de dar emociones, de que la gente lo viva con una pasión y de hecho lo hemos visto en esta pandemia, que todo era diferente sin el público, así que tenemos la suerte de otra vez vivirnos juntos y es súper bonito. Esto merece un aplauso también, sé que estáis muy nerviosos, pero... Nos pregunta Daniel cómo crees que repercutirá que hayas ganado el Balón de Oro a nivel de fútbol femenino nacional. Bueno, sin duda más visibilidad, eso para empezar y bueno, luego yo creo que al final el hecho de que después de 60 años que lo ganó Luis Suárez hace 60 años, ahora lo gane otra futbolista y en concreto sea mujer, pues bueno, pone un poco en el mapa hacia dónde y dónde estamos, ¿no? También estoy segura que no van a pasar otros 60 años para ver a otro futbolista de aquí con un Balón de Oro, ni chicos, ni chicas, estoy segura que el talento que hay aquí ahora mismo es brutal y pronto vamos a volver a ver futbolistas y jugadores y jugadoras con otro premio así. Y tengo ya la última que es de Sergi que dice hoy has marcado historia y lo seguirás haciendo porque no tengo duda de que ganaréis otro triplete y el mundial de 2023. Esa presión a ti. Relajado. Así, ya está. Fácil. Y Eurovisión, todo, o sea, toda la responsabilidad de todo. ¿Qué mensaje le darías a todas las niñas que este año han empezado en la Masía o para las que eres y serás referente? Bueno, que tengan como meta poder conseguir algo de eso está bien, pero que sepan también que cuesta muchísimo, que es muy complicado, aunque a veces pueda distorsionar los resultados o las dinámicas, es muy complicado ganar y conseguir títulos y más un triplete o un mundial que ha dicho también es muy complicado. Son muchas cosas que se tienen que juntar y empezando por las niñas desde bien pequeñas que empiecen a coger los hábitos que al final esos hábitos marcan la diferencia en cuanto estás en la élite, ya son cosas que has cogido y yo siempre digo lo mismo, ahora estas niñas tienen la suerte de tener buenos entrenadores, buenas instalaciones, buenos médicos, nosotras empezamos, nos entrenaba el padre de una jugadora, entonces, por eso digo siempre que la siguiente generación va a ser muchísimo mejor que nosotras. pues esto está llegando al final, tu día tiene muchos más planes todavía, antes de acabar me gustaría agradecer a Nike Barcelona por dejarnos este espacio y también a modo de agradecimiento querríamos darles como legacy esto que nos van a acercar ahora, un aplauso por favor que nos gustaría que si pudieses firmarlo quedaría como aquí en la tienda de de Nike Barcelona, igual como así en lo negro, pero bueno, tú sabes de firmar yo no voy a opinar realmente, está poniendo dedicatoria, no es que su firma sea tan larga, disculpad, perdonad, ya lo sabéis, vale, 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 que soy súper fan, hombre, evidentemente, es lo que hay que ser, realmente, bastante, eh, abolloso, y ahora, simplemente darte las gracias, Carlas, también muchísimas gracias por estar aquí, te lo voy a sujetar porque realmente, no, puedo, puedo, mientras no me hagáis colgarlo, puedo, si no lo recogemos ahora, ahora mientras, o lo ponemos aquí al ladete, está bien, está bien, ahí, ya está, hombre, me parecía como estar despidiéndome de ti, tú parece como que te estoy echando de casa, nada, muchísimas gracias Alexia por, por, por estar aquí con nosotros, por contarnos un poco de, de tu historia, y hacernos un hueco, que sé que esta semana es como, estar totalmente en una burbuja, y que a veces cuesta procesar las cosas, y más, si no hay un momento de descanso, gracias por, por lo que has hecho, y por lo que harás, por tu forma de, de ver el fútbol, y por los valores que transmites, y, no sé, me hace muy feliz estar aquí, así que, un aplauso muy grande para, de ese putillaz, de vosotros, y ahora, como final, me han dicho, ¿por qué nos hacéis un selfie? Todos, y digo, de lujo, increíble, vamos a hacer uno, antes de que se enfade la gente, porque hay, ahora, esto está siendo un directo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer uno, como los tres, con este fondo, pero después, fuera del directo, hacemos una foto, todo el mundo, ¿vale? Vale, es que, o sea, quiero decir, hay gente que es muy fan, que como no salga en esta foto, a lo mejor me agrede, vale, vamos a, nos hacemos la foto, como con esto, lo que pasa es que yo soy muy bajita, realmente, sí, igual sí, ahí te he visto, increíble, ah, ah, como si fuera selfie, ah, guardad el secreto, por favor, y nada, muchísimas gracias a la gente, que ha estado viéndolo en directo, ha sido un placer, lo tendréis luego aquí en el canal, para verlo siempre que queráis, y nada, ha sido un placer, muchísimas gracias a todo el mundo, gracias, 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 y ¿Cuál fue esto, no? ¿Cuál fue esto, no?